Pedalea Estepona es un proyecto enfocado a desarrollar una ciudad más sostenible... ...y donde el uso de la bicicleta para la movilidad... ...contribuye también al respeto hacia el medio ambiente. El Ayuntamiento ha previsto ocho marchas cicloturistas... ...en este programa municipal, de las que ya se han celebrado tres... ...el calendario se completará los días... ...16 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo y 28 de junio. El recorrido de este domingo se iniciará a las 11 de la mañana... ...como es habitual en el Parque Orquidario... ...para continuar por Calle Terraza, Avenida Andalucía... ...Juan Carlos I, Avenida de España y el Carmen hasta Guadalobón... ...para regresar hacia Avenida de España... ...hasta la Rotonda de las Columnas de Hércules... ...y Nuevo Giro con retorno hacia Calle Terraza... ...y finalizar en el Orquidario. En este programa el Ayuntamiento ha introducido la novedad... ...de un carnet acreditativo de participación en las marchas cicloturistas... ...para incentivar esta actividad... ...y dar un reconocimiento a los adultos, niños... ...o alumnos de los colegios e institutos... ...que las realicen cuando acabe la temporada... ...cada participante podrá sellar este carnet... ...en cada uno de los paseos ciclistas... ...que se lleven a cabo en las fechas señaladas.